bien en este vídeo vamos a ver cómo hacer la configuración del bot lo primero que tenemos que hacer es buscar en google configurar bad eso nos mostrará en primera página nuestra página web de usa string donde tenemos un tutorial para hacer la configuración entramos dentro de ese tutorial y lo primero que nos encontramos es el link para bajarnos el programa es completamente gratis entonces le damos descargarlo y no lo descargamos el tutorial es exactamente el mismo que lo que estamos haciendo ahora mismo en este vídeo una vez si lo hemos descargado lo instalamos es muy sencillo y lo abrimos tenemos el botón setting donde configuramos los servidores de streaming que nos han enviado desde nuestra compañía que nos da el servicio de streaming le damos a añadir un nuevo servidor le ponemos un nombre seleccionamos es showcast o icecast le ponemos también el adres que sea el ip que nos han enviado el puerto el puerto el password el nombre del mom que es como el nombre de la radio que nos han enviado de nuestra compañía de streaming y el usuario que si no nos envían otra cosa siempre será sour le damos salvar y ya lo tenemos listo para empezar a transmitir entonces le damos al botón de transmitir que es el del triangulito como siempre y nos fijamos que no ha dado ningún error conexión establecida quiere decir que ya estamos al aire ya estamos emitiendo la señal de nuestra radio al servidor de streaming en este caso hemos elegido mp3 a 128 kilobytes por segundo que es lo que le recomendamos siempre